¿Cómo están amigos? Bienvenidos a PBO Digital. Mi nombre es Yudi Rodríguez y este es el resumen de las noticias del fin de semana. Ante los rumores de golpe de Estado, salió César Villanueva, nuestro titular de la PSM, a decir que se busca la calma y la estabilidad del país desde el gobierno de Martín Vizcarra Corneja. El presidente del Consejo de Ministros descartó que el gobierno pretenda dar un golpe de Estado y rechazó que los recientes cambios en las Fuerzas Armadas respondan a ese fin. Por su parte, el ministro de Defensa señaló que los rumores de golpe de Estado son totalmente irresponsables. José Huerta consideró que son irresponsables las versiones que dan cuenta de la preparación de un presunto golpe de Estado desde el gobierno del presidente Martín Vizcarra Corneja. La ex congresista fujimorista Luisa María Cuculiza lamentó la crisis que vive Fuerza Popular y consideró que el error que cometió la lideresa del partido naranja Keiko Fujimori Uchi, hoy detenida, fue alejarse del resto de integrantes de la agrupación política. Terrible crimen, sujeto confiesa feminicidio y filicidio ante la Policía Nacional del Perú. Edith Huaylas, de 29 años, y sus tres menores hijos fueron asesinados a martillazos dentro de su vivienda en San Juan del Urigancho. El autor del cuádruple crimen sería Javier Rivera, de 32 años, quien intentó suicidarse tras lo ocurrido. En un video grabado por agentes de la Policía Nacional, este sujeto señaló que primero arremetió contra la mujer, quien estaba en la sala de la vivienda, y luego contra los menores de 2, 3 y 5 años. Si yo voy a la cárcel, ¿qué va a hacer de mis hijos? Dijo, para intentar justificar su execrable accionado. Triste noticia, pero nos vamos a una pausa y regresamos con los deportes y los espectáculos. Ustedes ya saben que Compu Palace está en el corazón de Miraflores. Y ahí está RGM, empresa líder en equipamiento y accesorios de cámaras GoPro, baterías, trípodes, luces LED, accesorios para surfing, arneses de hombro, brazo, cabeza y 200 accesorios más. RGM está en el segundo piso de Compu Palace. Ingresa a www.rgmcamara.com Y recuerda que tu terreno sin inicial, sin intereses, sin tanta evaluación crediticia, te está esperando en Centenario. 89 años urbanizando el Perú. Ingresa a www.terreno.pe Finalmente, el tigre Gareca anunció la lista de convocados con dos sorpresas desde el Melgar. El entrenador de la selección peruana de fútbol, Ricardo Gareca, incluyó a dos jugadores de Melgar, Christopher González y Alexis Arias. No estarán en los próximos duelos amistosos Cristian Cueva, Nilson Loyola y Sergio Peña. En la selección peruana, nadie tiene un lugar asegurado, dijo el DT argentino. Y en el mundo de los espectáculos, Iván Aguilera es el único, total, heredero de Juan Gabriel. La última voluntad de Alberto Aguilera Valadez, más conocido en el mundo artístico como Juan Gabriel, se está respetando. El abogado Guillermo Pous manifestó que espera darle pronta solución al tema de la herencia del fallecido astromexicano. Estas fueron las noticias de la hora aquí en PBO Digital. Nos reencontramos en breve.